Nos levantamos el día de hoy con caídas de más del 7% y la pregunta del millón es Oye, ¿quién está provocando todo esto? Una de las primeras personas que se nos viene a la cabeza sería el GBTC Ese fondo de Grayscale que durante todos y cada uno de los días que han sido hábiles Han estado mandando bitcoins para venderlos a Coinbase Pro Haciendo ya una bajada de más de cuarenta y tantos mil bitcoins Ahora la pregunta está en todo esto ¿Son ellos los que estarían bajando la exposición o qué es lo que está ocurriendo? Bueno señores, el día de hoy tenemos más información de lo que está ocurriendo Porque parece ser que a FTX no nos lo quitamos de encima Da igual cuánto tiempo haya pasado desde su bancarrota Que siguen metidos en todos y cada uno de los fregados En estos momentos FTX vendió alrededor de mil millones de dólares del ETF de Bitcoin de Grayscale En este caso no del ETF de Bitcoin sino que estaremos hablando de que lo que vendieron fueron el GBTC El Trust Fund que tenían Porque cuando declararon su bancarrota, aquí lo podemos ver por pantalla En estos momentos tenían nada más y nada menos que el equivalente en su momento de 600 millones de dólares Esto estábamos hablando de en octubre de 2023 En estos momentos ese dinero ya se habría duplicado y estaremos hablando de que serían Lo que hemos hablado, mil millones de dólares Un poquito más, lo que serían mil cien millones de dólares La cosa está en que para estos últimos días habría ya por fin tenido FTX la aprobación para poder venderlos Con la aprobación de estos ETFs de Bitcoin habrían tenido ya el visto bueno para poder empezar a vender Todos y cada uno de ese dinero que tenían por detrás ¿Cuál es la cosa? Con Bitcoin habiendo caído ya un 7% plantan las dudas ¿Cuánto les queda por vender? Y aquí está la gracia de todo esto Con todos los Bitcoins que hemos sabido Que se han enviado a Coinbase Pro en este caso Que ha sido el principal de todos Los mil cien millones que tendrían Que en estos momentos serían aproximadamente Pues eso, entre 40 a 50 mil Bitcoins Ya los han enviado todos El día de ayer enviaban otros 15 mil Bitcoins Nada más y nada menos Si queremos decir con todo esto Si la información que tenemos es verídica Y la única razón por la que alguien está vendiendo el GBTC Es FTX para liquidar sus activos Y la empresa Grayscale como tal Le da igual tener estos activos dentro de su bolsa Estaremos hablando de que la presión bajista Tan fuerte que hemos tenido durante las últimas semanas Que lo único que han hecho es que no podamos rebotar de ningún tipo de manera Haya acabado al menos por ahora Y todo esto estaría pasando en un momento Como se diría espectacular Con unas coincidencias terribles Y como ya sabéis señores En el mercado Las coincidencias no existen Porque vayamos un momentito a análisis técnico Y pasemos luego a lo que estaría pasando por el lado de las noticias Porque está siendo perfecto Donde está cayendo Bitcoin en estos momentos Desde la noticia de los ETFs de Bitcoin Y ese ven de la noticia Del que estábamos hablando los días anteriores De que es lo que probablemente tendría que haber ocurrido en Bitcoin Tenemos ya una caída de un 21% En estos momentos tenemos que tener en cuenta Justo el punto en el que ha cerrado Pongamos 4 horas para verlo perfectamente Y es que en estos momentos habría cerrado Justo rellenando el gap de la CME que tenía Justo en los 38.600 dólares Con ello el gap de la CME que teníamos estos días Queda totalmente rellenado Y por ello ya no tendríamos este gap Pero es que no es el único Esta zona en la que hemos caído mágicamente Tiene gran interés a nivel de análisis técnico Porque por el otro lado si nosotros nos acercamos a las liquidaciones de Bitcoin Las liquidaciones de más largo plazo Estamos hablando de las liquidaciones de un mes Ya un poquito más largo plazo Tendríamos que las liquidaciones estarían también en los 38.600 Aún falta que se actualice el gráfico No os preocupéis Pero estas liquidaciones que estáis viendo por aquí En estos momentos habrían desaparecido del mapa Y como podemos ver No hay prácticamente nada de liquidez cercana Para Bitcoin Nos tendríamos que remontar O subiendo a los 51.100 dólares Que se nos quedaría muy alto O por el contrario bajando a los 34.200 dólares Que también como estamos diciendo Se queda muy bajo En estos momentos esos dos precios están Muy alejados del propio precio de Bitcoin Y los más cercanos Estamos viendo como los habría tomado justo el día de hoy Pero oye dirás Solamente tenemos estas coincidencias para Bitcoin No os preocupéis que en este caso A nivel de análisis técnico La zona donde habría parado Tiene gran importancia Porque se están juntando más de una cosa Aparte del gap de la CME Aparte de que hemos tenido esas liquidaciones Por parte de Bitcoin Si nos vamos al gráfico diario Donde mostramos las zonas de interés Que mostrábamos por el canal Mágicamente la zona en la que estaremos parando Es la zona de interés principal Del bullrun anterior Que casualidad Otra vez estos niveles de alta importancia Al igual que anteriormente teníamos la zona de interés Que prácticamente servía como una resistencia Súper poderosa para el precio En el que bueno Teníamos un mechazo por arriba Muy alcista Por el fomo de la noticia Pero hasta ahí se quedaba todo Y después lo único que hacíamos era Desplomarnos Y parece ser que en estos momentos Estamos jugando al ping pong Entre las dos zonas de interés Importantes y relevantes que tenemos Que en estos momentos Se condensan entre la zona de los 48.000 dólares Y la zona en este caso de los 38.000 dólares Que abarcaría incluso hasta los 38.400 Que si nosotros echamos para atrás Pongamos rápidamente el gráfico del bullrun anterior Y nos vamos al área de valor Que estaría formando Esta zona de interés De la que estamos hablando Señores Podríamos incluso agrandarlo un poquito más Yo le he puesto aquí En las tres zonas más importantes Pero podríamos verlo Entre los 39.500 Y los 38.000 dólares Sin ningún tipo de problema Al igual que aquí anteriormente La podríamos haber bajado un poquito Para que fuese mucho más perfecta Lo que estamos viendo Es que las casualidades Como hemos dicho No existen Qué raro Que justo el precio En el vent de la noticia Acabe en la zona de interés De la parte alta Y hasta ahí ha llegado No rompe nada más Se queda justo en esa zona de resistencia Del bullrun anterior Estamos hablando de que Los niveles se respetan Desde hace dos años Y que mágicamente Los mismos niveles Que se respetaban hace dos años Por la parte alta También los tenemos Por la parte baja En esta zona de los 39.000 dólares Que parece ser Que el precio por ahora Habría que ver Porque todavía no se sabe Se acaba frenando en esa zona Esto es lo que hemos tenido A nivel de análisis técnico Y ahora vamos a ver Qué es lo que está pasando por detrás Estamos hablando de que FTX tenía Bueno, como hemos visto 22,2 millones de acciones De Grayscale BTC El GBTC Que no es equivalente A Bitcoins ¿Vale? En este caso En su momento Valían unos 600 millones Que cada uno Se ponga a hacer los cálculos Desde el 25 de octubre Más o menos Cuánto había variado el precio Pero ya os puedo decir yo Que superan más o menos Por poquito Pero no por mucho Los mil millones de dólares En estos momentos Teniendo en cuenta Que desde la semana pasada Hemos estado viendo ese flujo Y ese flujo Y ese flujo De Bitcoins De parte de Grayscale A Coinbase Pro Los mil millones Ya los habría superado Y con ello Podríamos decir Que si FTX Está liquidando Todos sus activos Ya habría culminado Todo esto Hay que ver Si ahora A lo largo de la semana Grayscale Sigue enviando Todos los días A primera hora Más Bitcoins Hacia Coinbase Pro Porque en ese caso Significaría Que no solamente FTX Ha liquidado sus activos Sino que por el contrario A lo mejor Hay más participantes Hay más empresas O incluso La propia Grayscale Que están Vendiendo Más Bitcoin Por ahora Pensemos por el lado bueno Y es que veamos Como está desarrollándose El ETF de Bitcoin De BlackRock En estos momentos Estaría culminando Con 1400 millones De dólares Que habría conseguido Nada más y nada menos De noción oral Y teniendo en cuenta Que tienen actualmente Un balance De 33.500 Bitcoins Da igual las caídas Que hemos estado teniendo Durante todos estos días Que como estáis viendo Poco a poco Escalón a escalón Han estado acumulando Prácticamente Incluso se podría decir Verticalmente Durante las últimas Dos semanas ¿Cuál es el problema De todo esto señores? El FUT Al igual que hablamos Del FOMO Por un lado en el canal También tenemos que hablar Del FUT Al igual que hablamos De que no podemos pensar Que Bitcoin va a subir De 40 a 48.000 dólares O que va a meter Un mechazo de 5.000 dólares Por los ETFs de Bitcoin Que lo hemos hablado Durante muchas veces Cuando han pasado las noticias No te puedes fiar De que en las noticias Tan narcistas El precio se vaya a disparar Hacia arriba Lo llevamos diciendo Unas cuantas semanas Y no pasa nada Ahora vamos a ver Que es lo que pasa Por el otro lado Porque no solamente Hay que ponerse bajista Cuando tenemos noticias positivas Ahora mismo parece ser Que con estas caídas Que se habrían estado dando Con el bend de la noticia La gente se estaría motivando Con algunas caídas Y en este caso Volvemos con nuestro Maravilloso contraindicador Jim Cramer Que durante la última semana Se está poniendo A tope con Bitcoin Pero antes de continuar Recordar que si os está gustando El vídeo Por favor suscribiros al canal Si no estáis suscritos A ver si podemos llegar Ya que hemos empezado este año A los 30.000 suscriptores Para final de año Parece un hito bastante grande Pero yo creo que lo podemos conseguir Entre todos Jim Cramer decía el día de hoy Ahora que Bitcoin Ha bajado aproximadamente Un 20% Desde su máximo Espero que se adopte Una postura firme Pero no se mantendrá Porque no ingresa Suficiente dinero De nuevo El tema es Que el precio Tiene que bajar ¿A qué se refiere con todo esto? Cree que donde estamos ahora Vamos a tener una especie De soporte Que no va a resistir Absolutamente nada Porque el precio Tiene que bajar Porque no se está inyectando dinero En este caso Habría que discutir Si se está inyectando O no inyectando dinero Hemos visto hace un segundo El gráfico que he visto De como BlackRock Poco a poco Poco a poco Está comprando más Bitcoins En este caso No está comprando BlackRock Recordadlo Están comprando sus clientes Que son la gente Que acaba comprando Y comprando sus Bitcoins ¿Cuál es el problema? Que no contábamos Con esas ventas Por parte de FTX Que han sido las que Han creado esa presión De ventas en el mercado Si ahora mismo Los datos que tenemos Son reales Y a FTX Ya se le ha acabado El dinero que tenía que vender Esa presión de ventas Desaparecería Y si nos hemos quedado Sin la presión de ventas En el mercado ¿Qué creéis Que es lo que va a pasar Si el resto de ETFs Poco a poco Poco a poco Verticalmente Siguen comprando Con la presión de ventas fuera Habría que empezar a pensar En qué es lo que puede pasar Para Bitcoin Para las próximas semanas Ahora Todavía puede llegar a ser muy pronto Llevamos solamente Una caída de un 20% Después de haber subido Más de un 150% Hay que buscar zonas Obviamente Que nos interesen Pero como hemos dicho antes A mí Esta zona de interés Me interesa muchísimo Si consigue aguantar Por encima suya Si consigue empezar A lateralizar En esta zona Señores Yo podría ya empezar A tener Las zonas importantes Las zonas relevantes Que podemos tener Del precio Para un posible rebote Pero quitando lo que dice Jim Cramer En estos momentos Las liquidaciones No tenemos prácticamente nada Las más cercanas O las tenemos En 51.000 dólares Que se nos quedan Muy arriba O las tenemos En 34.000 dólares Prácticamente Que también serían Muy abajo Sería bajar Bueno Más de un 10% Más de un 15% Y subir Más de un 30% Algo que ahora mismo Se nos hace Un poquito loco Bueno Ahora quiero comentar Una cosa también A nivel de análisis técnico Y nos vamos a pasar Rápidamente a Ethereum ¿Os acordáis cuando antes Teníamos aquí en el gráfico Nuestra señal de peligro? Nuestra señal de que Todo esto habría sido Un falso movimiento Y que habríamos tenido Un reingreso Y por ende Tenemos que ir A la parte baja Ese es el análisis técnico Que teníamos hace Más de una semana Y que en estos momentos Obviamente Ya se cumplió Se cumplió La semana pasada No hay ningún tipo de problema Ahora mismo se estaría Expandiendo de más Pero hablemos De exactamente lo mismo En Ethereum Esta es la señal Que poníamos hace unos días Peligro En la zona De máximos Cuando rompes Toda la zona de máximos Hay que tener Mucho cuidado ¿Qué es lo que ha pasado? El día de ayer Rompíamos esta zona ¿Y qué es lo que ha acabado pasando? Las zonas Están bien estipuladas Tenemos la zona de peligro Hemos vuelto Por debajo De la zona de máximos Que lo teníamos En los 2395 Podemos decir Los 2400 Para no ser redundantes Y en estos momentos Desde la zona de peligro Se encuentra Ethereum Cayendo nada más Y nada menos Que un 8% ¿Y hasta dónde Tiene que acompañar En este caso de Ethereum Tiene que acompañar Hasta la parte baja Que la podemos tener Por los 2150 dólares No hace falta Apurar a los mínimos ¿Vale? Entendamos ese punto Si no con que Te estemos tocando Prácticamente Donde se encuentra En toda la zona De los mínimos Ya valdría Los 2150 Sin ningún tipo de problema Recordar que este tipo De análisis Se basan Para todas las altcoins No única y exclusivamente Ethereum Y es que cuando Nosotros hablábamos Hace un tiempo De el peligro de Bitcoin Y sobre todo No solamente Que Bitcoin Tenía ese peligro A nivel de análisis técnico Sino que aparte De todo eso Lo que estábamos hablando Es el Ven de la noticia Yo he tenido Este corto Por parte de Bitcoin Hecho también Cuando empezamos Esa bajada La tenemos En la parte alta Acabé promediando Una sola vez Tenemos la entrada En unos 43.500 dólares Y es que en estos momentos Señores Como ya he dicho Hemos llegado a una zona De interés para mí En estos momentos Yo ya no busco Que el precio baje más No buscamos Absolutamente Nada de eso En estos momentos Obviamente Los beneficios Son bastante buenos De unos 370 dólares Y ahora en directo Pues voy a cerrarla Porque como hemos visto Señores Y por parte de todo esto Hemos llegado a la zona De interés Que hemos hablado en diario Con ello Yo con las ganancias Me conformo Aquí las tenemos Sin ningún tipo de problemas Y recordar Que si queréis probar El exchange Que estoy usando ahora mismo Que es BitMart Tenemos una promoción Nada más y nada menos En las que te dan Un 10% De tu primer depósito En un bono Que puedes usar Y apalancarte Todas y cada una De las veces que quieras Puedes usarlo Para pagar comisiones Puedes usarlo Para hacer 1% a Bitcoin Si te apetece Puedes usarlo Para lo que te apetezca Y no solamente eso Sino que también Hay un 25% De descuento en comisiones Y lo más importante Apoyáis al canal Que si os gusta Y estéis aquí Todos los días Es la manera gratuita De acabar apoyándolo Tenéis justo abajo Un link en la descripción Y con el corto ya cerrado Habiendo llegado Por parte de Bitcoin A todas las zonas de interés Rellenado el gap De la CME Y en estos momentos Parece ser Que empezaría Una lateralización En la zona de interés Que tenemos en diario Que más o menos Destaca hasta la zona De los 38.500 Ahora lo que toca Son las altcoins Que en estos momentos Como ya sabéis A nivel de análisis técnico Les queda un poquito por bajar Como veis por Ethereum Aún le faltaría Hasta los 2150 Y algunas otras altcoins Se encontrarían En estos momentos Con ello podemos esperar Lateralizaciones Por parte de Bitcoin Con alguna que otra bajada Hasta que acaben Liquidando A todos los que quedan En el mercado Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre Nos vemos en la próxima Hasta luego